Hola, soy Fernando Arevalo, soy el otro gordo, calvo y bajito de esta historia, somos dos. Si quieren ver una película realmente buena, véanse esta. Pero si quieren ver una película de viejas en pelotas, de traquetos, de bala, con chistes flojos, también véanse esta. Véansela, mejor dicho, véansela. Háganlo por el futuro del país, por el futuro mío, por el futuro de ustedes. Mejor dicho, véansela y se van a divertir, van a ver. Y tiene una mascota y hace sus necesidades enfrente de mi casa. Entonces yo tomé medidas drásticas y lo envenené. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!